Hola, soy José Carlos Fernández, gerente deportivo del Club Bolívar. José Carlos, jugaste varias Copa Libertadores. ¿De cuál te acordás más? ¿Tenés algún partido en particular? Bueno, jugué siete, ¿no? Pero de las que señores recuerdos tengo, en el 2003, si no me equivoco, cuando estuvimos a Boca, ganamos 3-1 a Boca en Bolivia, partido histórico. Y también el último que fue que jugué en Venezuela, jugamos contra Cruzeiro, Colo Colo, Vélez, que fue una de mis mejores Copas personalmente. Y bueno, me quedo con esos recuerdos, aunque siempre es muy especial jugar en Venezuela. Estás acá en Asunción, presenciando lo que va a ser el sorteo. Bolívar, una nueva división. ¿Cómo ves al equipo de cara a la Copa? Estamos bien. La verdad que Bolívar este año apuesta a pasar fase. Hemos formado un gran equipo, tenemos una base de la selección boliviana. Tenemos un equipo muy joven, de promedio, 23 años. Y bueno, estamos apuntando que esta Copa sea diferente a la demás. ¿Qué es lo más lindo de jugar la Copa, es entender libertadores? Que jugar contra los más grandes, la ilusión. Para el futbolista boliviano especialmente, o la selección o la Copa Libertadores, es la puerta al mejor futuro, a poder tener una transferencia. Y en lo institucional, como club, ahora que estoy el gerente, es la mejor posibilidad de poder transferir jugadores. ¿Qué le dirías al hincha de Bolívar? Estoy ilusionado, como estamos nosotros. Hemos venido a Asunción, esperamos tener un muy buen grupo, le doy muchas posibilidades de clasificar. Ya no es como antes, que podés escoger los equipos, hay los débiles y los más fuertes. Ahora está muy parejo todo, y bueno, esperamos que sea con éxito. Entonces, Carlos, muchas gracias.